Chapas Beckham, en Aguabá. Ahora puedes comprar hasta en diez cuotas, hasta en diez cuotas, por mercado pago, al precio de contado, con tarjetas OCA, Visa, Mastercard y Creditel. Aguabá, en Calle Pioneros, Costa Azul. Una nueva mañana en Solari Radio. Columna de actualidad, Celso Cuadro. De nuevo, Celso Cuadro. Volvió, volvió, apareció Celso Cuadro. De nuevo. Saludos. Ahí anda el precio. De nuevo, Celso Cuadro. Saludos para todos. ¿Cómo anda? ¿Cómo está? Buen día, buen día, Celso Cuadro. Por acá, tranquilo. Recordando viejas épocas, vio que este es un mes de la nostalgia, ¿no? Para recordar. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Mire. ¿Recuerda o no recuerda? Arrancó el ventilador, ¿eh? Mire que está bravo el ventilador, ¿eh? El ventilador, arrancó el ventilador. Y llegaron varias cosas que me traje, vio, allá. Estamos muy bien. Siempre hay que traerse algunas cosas de donde uno pasó, mire. Escucha. Los pájaros. Las cotorras. Las cotorras que volvieron, volvieron. Pero no solo las cotorras, ¿eh? Mire, traje algún can también para que me defienda. Está bien, está muy bien, está muy bien. Pero no se puede olvidar de dónde salió. No sé, no hay que olvidarse, no hay que olvidarse. No hay que olvidarse, no hay que olvidarse. Hay que rendir homenaje todos los días. Siempre hay que rendir homenaje. A los copiones, a los copiones. Sí, vio cómo es. Miren las cosas que pasan. Escuchen las cosas que pasan, miren. Yo hago puchero, él hace puchero. Yo hago ravioles, él hace ravioles. Qué país. Es así. Qué país este, ¿eh? Qué país fantástico este, ¿no? Donde hay war para los copiones. Dios mío, Dios mío. Lunes de clásico, martes de clásico. Juernes, Juernes. ¿Cómo es la historia? Está todo inventado, mi amigo, pero... Todo inventado. Somos los originales. No acepten copias, no acepten copias. Ni que le vayan a tocar la puerta a su casa y le digan, ¡cambie la radio! ¡Cambie la radio! Está bravo el plagio, ¿eh? Está bravo el plagio, los ladrones, los delincuentes. Claro, está bien. Uno roba ideas porque están todos inventados. Sí, está bien. Trucho, trucho, trucho. Absolutamente trucho. Lamentable, lamentable. Pero bueno, seguimos adelante. Se van de viaje los... Tienes que hablar un día como el de hoy, Gris. Claro, se van de viaje los gatos y... La gente lo sepa, la gente lo sepa. Siempre lo tiene que saber la audiencia. Se van de viaje. Los copiones están por todos lados. Y dan la cara todavía. Increíble, increíble. ¿Cómo tienen cara? Dios mío, Dios mío, Dios mío. Juan, hay tanta cosa para inventar, tanta cosa para hacer, pero bueno... No, no, no. Sin embargo, vamos por la más fácil, que es copiar, robar, plagiar. Claro, claro. Inventar, mentir. Uno roba, uno plagea, porque saca ideas de otros lugares, pero hay que ser un poquito más original. Acá en la cortita, nos conocemos todos. Todos nos conocemos, conocemos la historia de cada uno de nosotros. Qué necesidad, Dios mío. Eres un pueblo típico, qué lamentable. Bueno, claro, vio cómo es esto, ¿no? Prendió el ventilador y bueno, no sé cuando prenda el ventilador. Arrancó el ventilador, ¿eh? Ahí va, ahí va. Hay mucho, hay mucho. La verdad que si prendiéramos el ventilador todos los días sería un capítulo. La gente se pegaría a la radio y diría, larguen más, que está interesantísimo. Pero bueno, mejor nos quedamos por acá. No, sabe lo que pasa, mi amigo, que hay cosas que no se pueden copiar. Hay cosas que uno, usted puede copiar el molde, puede copiar la forma, puede copiar la música que pasamos, pero la esencia de cada uno de los que integra Solar y Radio no la van a poder copiar. Usted podrá copiar la columna, podrá hacer una columna deportiva, salir con un programa de apuro porque los otros se fueron de vacaciones, a ver si lo puedo comercializar y tirarle tierra al otro porque es más fácil. O sea, hay cosas que se pueden lograr, ¿no? Porque es así. Menuncia de todo tipo y color, para ver si mañana esto se liquida. Prenden velas, mi amigo. Hay gente que está prendiendo velas deseando hace dos años que esto se termine una vez por todas, ¿no? Es así. Lamentablemente es así. Hay que hablar. Esto que ha sido un malísimo. Esto que ha sido de terror. Dios mío. Ha derrumbado. Dios mío, Dios mío. Pero bueno. Imperios. Buscan de cualquier forma, ¿no? De cualquier manera. Mira, o sea, no, no, no. O sea, tratan de hacerlo lo imposible. Quieren conquistar a la gente de cualquier manera, ¿no? No se dan cuenta que la gente... Se cae del Palacio del Hambre. A una radio conocida le decían el Palacio del Hambre por lo que pagaban, ¿no? Y por la gente que tengan en negro y trucho. Dios mío, Dios mío. Creo que me parece que vamos a reeditar el Palacio del Hambre. Una versión nueva. Ay, 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 Dios mío. Una versión nueva de... El Palacio del Hambre. El Palacio del Hambre negro. Hoy por hoy trabajar en negro, la verdad que... Sí. Está bravo, mío. Es bravo, ¿no? Muy arriesgado todo eso. Está bravo, está bravo, está bravo. Está bravo. Pero bueno, bueno. Me dicen por acá, Johnny, que vuelvan las trompetas, me dice un oyente por acá. Sí, sí, señor. Y otro me manda un audio. Vio que la gente está atenta porque el día está gris y está escuchando la radio. Mucha gente escuchando su horario. A ver quién más está por ahí. A ver, ¿qué dice la radio? Johnny, cuénteme qué está pasando que me quedé por fuera del molde. Cuente, cuente, Johnny. A ver, Celso, ponga la verdad arriba de la mesa. A ver, ¿qué está pasando? Medio de comunicación, trabajando con gente negro. Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza. Nos copian. No son nosotros los que somos pocos, pero estamos todos en blanco. Blanco, blanco. Tantos años trabajando en negro y la verdad que... Dios mío. Pero bueno. El tema es la copia. Los perjudicados somos los trabajadores siempre, mi amigo Casela. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Es así. Y cuando el trabajador se levanta y rompe las cadenas, el esclavo se va. Ahí es culpable, es el empleado. Esa es la verdad. Esa es la verdad de la piranesa. Ahí es la verdad. El que me traicionó. Tantos años de paseos, de viajes, de cuestiones mientras otros trabajaban. Pero bueno. Me mandan por acá. Saludos. Me mandan cosas de todo tipo y color, mi amigo. Vio que acá la gente... Porque la gente conoce, la gente sabe. No es tonta. No es tonta. En el barrio. No es tonta. En el barrio. No sé, yo. No, no es tonta la gente. No es tonta. Bueno, vamos arriba con información. No, espere. Espere, espere. Porque tengo algunos mensajes acá. Me dice, hola, buen día. Ja, ja. A ustedes nadie los puede igualar. Por favor. Ja, ja. Que sigan participando. Un beso para los dos. Se los quiere mucho. Dice María Ángel. Después otro mensaje. Y eso que no empezamos. Y eso que todavía no tiramos nada. No. Eso fue. Hay mucho. Pero está. Llega un momento que, la verdad, cansa. No le pega el perro. Claro. No le pega el perro. Sí, no le pega el perro. Porque la verdad que el perro llega un momento que ya está. Claro. El perro está echado tranquilo. Si usted no lo molesta, no pasa nada. Si usted no le muestra los dientes, no le toca la cola, el perro se queda tranquilo. Porque el perro es tranquilo. Pero. Ratones están de juerga mientras el gato no está. Es verdad. Pero hueve el gato. Cuando hueve el gato. Mami. No es porque sea mi amigo. Tengo 50 años de TV y Celso es un profesional, como tendrían que ser muchos. Se le ponen calificativos a personajes que no lo son los que tienen que ser periodistas. En fin. Un orgullo para Rocha, Celso, me dice por acá. El amigo Guanto, que está siempre haciendo el guanto. Usted. Siempre conversamos. Y además, hombre de televisión también, de muchos años. No tuve tiempo de contestarle hoy su mensaje, pero estoy de acuerdo con lo que me puso. Muy bien. Muy bien. Me gusta. Se va Blanquita Rodríguez. Hoy estuvimos charlando un poco con Guanto. Este es un hombre conocedor de la televisión. Anunció que el viernes se va. Y bueno, algunos dicen, ¿a dónde se irá? ¿Qué hará Blanca? Me parece que le picó el bichito de la política a Blanca Rodríguez. ¿Dice usted? ¿Dice usted que se va Blanca? Bueno, habrá que ver. Habrá que ver. Y va de puntero izquierda, ¿no? Dice usted. Habrá que ver. Habrá que ver. En el fútbol, ¿viste que vas de puntero derecho a puntero izquierdo? Bueno, me parece que vas de puntero izquierdo. Bueno. Mire, mire, mire lo que me mandan por acá. De nuevo. Yo he hecho un bicho. De nuevo. Otra vez. Otra vez usted. Me dice, están bravos hoy, ¿eh? Como siempre, no hay como la radio en vivo. Saludos desde Maryland, desde Estados Unidos. Dice el amigo Eduardo que nos escucha a la distancia. Siempre está atento. Y mira, acá tengo más audio. Es más gente que participa e interviene. Buen día, Jory. Buen día. Pasé eso a la distancia. Buen día. Dile que hoy en día puedes trabajar legal. La ley 20.130. En el caso mío te utiliza trabajar jubilado y trabajar en natividad. O sea, obviamente, ocho gritas y poca cosa para ayudar a la jubileta. Y trabajas tranquilo. Viste que no te cae la señorita de las tres siglas con la boletita. Besito para todos. Para todos. Bueno, igual no tiene relación eso. Es otro el camino que Celso estaba transitando, querido Carixto. Está muy bien lo que platea Carixto, que se puede trabajar en blanco más allá de este jubilado, ¿no? Me dice por acá. Buen día, Celso y Johnny. Por Dios, nadie los iguala. Son muy queridos. Los seguimos donde estén. En un abrazo. Se les quiere. Soy Susana. Después otro acá me dice, el amigo Edgar me dice que un lugar en la intendencia de Montevideo para Blanca. Después otro me dice, buen día, Johnny y Celso. Hay cosas que se pueden copiar. Pero tener el hombre de disco, imposible. Ja, ja. Fuerza, dice el amigo Alfredo, que manda su mensaje, ¿no? Sí, señor. Hay varios mensajes. Hablando de hombre de disco, estamos preparando una programación especial para el sábado 24 de agosto. Ya van a escuchar. 100% en vivo. Para que lo dices, perdón. No, 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 no digan nada. No spoileguen, que después salen con el hombre caset. El hombre caset, digo que esto es así. El hombre caset, va a salir, va a salir. El hombre caset, Dios mío, Dios mío. No digan nada. Va a salir programación especial del 24, va a salir con eso porque estamos con el lápiz y el papel a full, ¿eh? Calladito te ves más bonito, Celso, dicen por acá. Sí. No digan nada, no digan nada de los negocios que hay para el futuro, no digan nada de la proyección que hay. No, no. Tranquilos. Hágame caso. Tranquilo que va caminando bien la emisora. Me dice por acá otro, me manda un mensaje y me dice, ¿qué época cuando salía la cotorra? Me dice por ahí, ¿eh? Pobre Johnny. La cotorra estaba ahí. Claro. Sí. Así pasaba, ¿no? Uno abría el micrófono y... Aparecía. Y si no, y si no... Ya había que... Fuera, bicho. Todo junto. Ay, 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 bueno. Noticia, mi amigo. Acá tengo información, me hacen llegar una noticia que tiene que ver con la carrera de la Pérez Escribini. Esto es importante. El primero de septiembre los invitamos a la carrera 5K-10K de la Pérez Escribini, que este año se extiende a todo el país. Sí, estaremos corriendo y caminando por la cura del cáncer en niños y adolescentes en 12 ciudades. Montevideo, Artiga, Florida, Maldonado, Melo, Mercedes, Nueva Albecia, Paysandú, Rivera, Rocha, San José y Tacuarembó. La inscripción tiene un costo de 700 pesos e incluye camiseta oficial de la carrera, kit de la fundación, sorpresas de marcas amigas. El Montevideo sumate el primero de septiembre a las 9 de la mañana en el Museo Oceanográfico. Inscribite ingresando al link que es perezescribini.org. Correo caminá, lo más importante es hacerlo juntos, porque juntos más lejos. Los esperamos entonces la 5K, la 10K, juntos más lejos en todo el país. Rocha va a tener su carrera Pérez Escribini, Celso. Pero no dice cuándo, no está la fecha de 4. Primero de septiembre a partir de las 9 de la mañana. Esa es la fecha. Muy bien. Bueno, se vienen los 150 años de La Paloma. Mirá qué tema le voy a tirar. Ah, no, no diga. Divertidísimo, divertido. No, me dicen por acá. Tengo 10, 15 minutos más para poder tirar a él. No, espere, espere, que me dicen por acá. 150 años de La Paloma. No sea así, no sea malo, por favor. Es Marte, está gris. Me dicen, Johnny, todo esto que mencionaron es la continuación de la novela que tenían con Celso el año pasado. Y se vino el capítulo 2, ¿no? Porque aparte entraron otros actores. Este año, ¿viste qué? Ah, claro, claro. El año pasado. Claro. Entraron otros personajes. Ese es el tema. Algunos personajes con... Está buenísimo la serie. Claro, cada vez tiene más condimento, ¿no? Consello internacional. Sí, internacional. Delincuentes internacionales. Yo qué sé. Traiciones. Traiciones. Traiciones de todo. Dios mío. Pero bueno, como estamos acostumbrados a las traiciones, no pasa nada. No pasa nada. Traiciones femeninas, de todo. Una más no pasa nada, ¿no? Es así. A ver, tengo por acá. Escuche, escuche. Una pregunta para Johnny, para Celso. A ver si en la entendencia de Maldonado están escribiendo ayer también para los jornales solidarios. Que tengo un familiar para que se inscriba. Sí, sí, ¿no? En todo el país, Celso. Sí, en todo el país. En todo el país. Y además recordemos que los jornales solidarios arrancaron aquí en Maldonado. O sea que es el book insignia del departamento de Maldonado. También están inscribiendo para los jornales solidarios. Exactamente. Creo que ya hubo sorteos también para los jornales solidarios. No tengo la información bien clara. Creo que acá ya se sorteó acá para los jornales solidarios. Acá estamos con las inscripciones desde el lunes 5 de agosto. O sea, desde ayer hasta el viernes 9 de agosto. A las 20 horas se podrán realizar las inscripciones de los postulantes. OportunidadLaboral.u.uy. Así de simple. OportunidadLaboral.u.uy para todo el país. Es muy sencillo, puedes hacerlo desde el teléfono. Bueno, la Oportunidad Laboral se trata de un programa que pone a disposición 9.000 cupos para trabajos transitorios. Las personas beneficiarias del programa realizarán tareas de septiembre del 2024 a diciembre del 2024 de todos los departamentos del país. Está dirigido a personas desocupadas de entre 18 y 65 años con cédula de identidad que no reciban ninguna prestación salarial, ni pública, ni privada, ni subsidio por desempleo, por enfermedad, jubilación, pensión u otra retribución de carácter personal. ¿Cuál es el beneficio? Un monto mensual nominal equivalente a 13.000 pesos uruguayos por 12 jornadas trabajadas. También podés inscribirte en las oficinas del municipio de La Paloma. Acá te ayudan a completar el formulario en línea. En calle Arias desde las 8 hasta la hora 16, avenida Solari de 12.30 a 17.30. Por consultas teléfono 1955 Interno 3609-3605-3604 o por correo electrónico en municipio de La Paloma, arroba rocha.gub.uy. Esto es a nivel de todo el país, Elzo, ¿no? Así que cualquier persona puede acceder a ese link, que reitero, es oportunidadlaboral.gub.uy. Muy bien. Bueno, ahí está la información. Bueno, siga con lo suyo. No, digo, a ver, como oyente, porque en realidad no he podido saber poco de esto, he podido estudiar un poco de toda la cuestión. A ver, se ven los festejos de los 150 años de La Paloma, ¿no? ¿No son 150 años este año? Sí, señor, sí, señor, exactamente. ¿Qué incluyen los festejos? Bueno, van a preparar un festejo central para ese día. O sea, todavía no está la agenda, la vamos a tener. Supongo que vamos a tener todo lo que va a ser la agenda en estos días, ¿no? Deje pasar la nostalgia, tampoco sea tan apurado. Deje pasar el 24, la gente está concentrada. No, no, pero seguramente son 150 años. Sí, no, pero se van a celebrar, supongo yo que, con bombos y platillos. Déjeme averiguar, déjeme tirar la data. Tampoco largué cosas sin... No, a mí me preocupa que no se habla de esto y son 150 años. Bueno, pero ya hay algunos eventos que se realizan... Cuando se encendió la luz del faro de la Paloma, ¿no? Claro, no, pero ya hay algunos eventos que se realizan en el marco de los 150 años de la Paloma, ¿no? De hecho, la actividad del pasado fin de semana fue alusiva a los 150 años de la Paloma, la actividad de motocross. Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno, actividad, eventos. Llamame mañana un abrazo. Yo sé que usted es lo que quiere. ¿Usted qué quiere? ¿Un desfile? ¿Qué es lo que quiere? Proponga, porque tampoco a tirar... No, 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 pero tire... Saludos para todos. Gracias por el contacto. Tire ideas, tire ideas, tire ideas. No, no, que voy a tirar... ¿Ahora voy a tirar ideas? Sí. No, espere. ¿A cuánto? Espere que me pasan por internet acá. No, no, pero pensé que esto era en serio. Me pasan un mensaje por acá. Parece que hay gente escuchando, porque dice que están pura música en la otra. Me dice, están pura música en la otra, me dice. No, no, bueno, pero no me cambie el tema. Se ve que los están escuchando, me dice, por acá. Es importante, la gente quiere saber. 150 años de La Paloma, ¿a alguien va a hacer algo? Sí, se supone que sí. Se supone que sí. O una carrera motocross. No, bueno, es una de las actividades. De la semana pasada. No, pero es una de las actividades vinculadas a los 150 años. Pero usted vio que cuando se festeja el aniversario de Rocha... El fin de semana es en el barco también de los 150 años. No sea más. Espera que... No, déme un segundo que yo mando acá, te iré un mensaje. Vamos, vamos, vamos un par de días. Vamos a hacer algo como la gente, un par de días, ¿no? O sea, a ver, de festejo, alguna cuestión que tenga que ver con... Es decir, voy a La Paloma porque se festeja los 150 años de la creación del balneario. Y bueno, supongo que sí. Son protocolar, autoridades, yo qué sé, mínimo un pequeño desfile. Bueno, se supone que sí, se supone que habrá algo. Yo desfilaba cuando era chico, ahí con la escuela, con Arquiseo, con el abuelo, yo qué sé, algo mínimamente. Claro, usted quiere llevar el cartelito, va a desfilar por Solario Radio. O será la época, será el momento de la cargosa fúnebre. No, no, hable de la poca fúnebre. Será el momento de la entidad. Por favor, no, 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 no. Yo estoy tirando líneas acá, a ver si me contestan. Yo lo propuse el año pasado, paseamos un cajón por alrededor de la avenida y bueno. No, no sea así, no sea así. No sea tan, 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 tan drástico en lo que dice. Espere que llegue la información. No, no, ya estoy. A ver, me han llegado muchos mensajes, la gente está preocupada. Yo sé que sí. Son 150 años de La Paloma, hablamos mucho de La Paloma. No hay prácticamente una liga de fomento. No, me van a pasar acá, me informan que me van a dar la grilla en un rato. Me van a pasar un rato la grilla. La grilla de actividades. Ah, pero no sé qué es con las motos, creo que... No, no, bueno, pero hay actividades de todo tipo. Ustedes saben que... Me tengo que cortar. No, bueno, pero es una de las actividades vinculadas a los 150 años. Supongo yo que debe haber alguna actividad oficial. ¿Algo oficial, algo histórico? Claro, bueno, pero espérenme, no sea ansioso. No sea ansioso, no sea ansioso, me dicen por acá. Usted está tan ansioso. Interesante. Quiere todo ya. Estamos en el medio de la nuestra. Yo propongo anécdotas de La Paloma para el último... ¿Qué día cae eso, el primero? No, no estamos, domingo. Usted el domingo no va a venir. No, no, bueno, el viernes, el viernes previo en la radio de mañana. Sí. Yo propongo ya acá públicamente... Está bien. ...que la gente cuente anécdotas de La Paloma de la época. Vamos a rendir, ya que veo que la cosa está muy floja, vamos a rendir culto nosotros, porque nuestra radio lleva el nombre, nada menos que quien diagramó la avenida Solari y demás, lo que fue la figura de don Nicolás Solari. Bueno, hablemos un poco de historia, aportemos algo interesante. Me parece, historias de La Paloma de antes. ¿Eh? Bueno, me parece muy bien. Se va a enojar, se va a enojar, se va a enojar, se va a enojar María Méndez Cose si le roba el nombre, ¿no? La Paloma de antes. No, 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 porque no, no. O sea, ahí hay muchas historias y eso es... No, 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 pero digo, esto es historias por la radio. La puerta te manda el audio, dice, yo recuerdo, cortas, ¿no? Sí, sí, sí. Vayan pensando algo corto. Yo me acuerdo de los bailes de caravana. Yo me acuerdo de... Ah, pero se va a lejos, ¿eh? Que existía un parador que se llamaba La Lipuca. ¿Cuántos conocen, por ejemplo, en la zona de...? No, yo no, usted me contó la historia de La Pedrera. De Anaconda, bueno. ¿Y en La Pedrera no había uno? ¿No había uno en La Pedrera también? ¿No me dijo la otra vez que había un parador en La Pedrera? No, no había en La Pedrera. No, no, no sé. No, ahí no sé. Pero digo, a ver, un montón de cosas que tienen que ver con la historia de La Paloma. Me dicen que va... Secretos que la gente no conoce de La Paloma. Muy bien. Me dicen que va a estar variado, me dicen por acá. Me dan la información. Va a estar variado. Me van a pasar la grillo y va a estar variado. Qué expectativa. Qué expectativa. Bueno, usted también quiere todo. Acá ya la gente manda mensajes y dice... Pero bueno, nosotros no nos tomamos, pero... Yo me acuerdo del parador del faro, dice alguien por acá. El amigo Alejandro. Yo me acuerdo del parador del faro, dice el amigo Alejandro. Bueno, ahí está. Pero digo, hay historias. Hay historias para poder compartir con nuestra audiencia. Pero guárdenla. El viernes. El viernes antes de... ¿Qué cae? El viernes 28. No, a ver. No, no. Déjeme fijarme. A ver. Viernes, viernes, viernes. Viernes 30 la costa. Viernes 30. Bueno, me saca apurado. ¿Qué quiere que le diga? No tenía todo esto programado. Esta columna es muy improvisada, es lo que tiene. Viernes 30. Viernes 30. Es como un estandar. Lo van agendando. La señora, el señor. Graba el audio. Yo recuerdo de la paloma cuando llegaba el tren, por ejemplo. ¿Dónde estaba? ¿Quién era? ¿Coso? El vecino. Yo me acuerdo de las maquinitas allá en el fondo. Bueno, ahí está. Todo recuerdo. ¿Dónde estaba la torre? Homelageamos a la paloma en sus 150 años. Abajo de la torre. Me dicen por acá. El problema es que hay que invitar mucha gente y no hay plata. La Aripuca antes de Gavilán, me dice por acá el amigo Marcelo Cedrez, karateka. ¿Y señor? El primer toque de los estómagos en caravana, me dice el amigo Roberto. Vio que usted ya enciende la mecha y la gente le manda. Ah, vio que hay, vio que hay para homenajear a la paloma. Sí, señor. No, está muy quieto. Está bien, pero es porque estamos las nostalgias en su cuadro. ¿Usted qué quiere? Ya, arrancarlo. No hay plata. Bueno, es lo que me dicen por acá. Tengo otros audios, a ver. Tengo audios. Disculpen, amigo. Miguel y Laura, estando de vuelta en la paloma, pero la verdad, festejar con un motocross o rompo cross. Porque después de ahí, ¿qué va a salir nuevamente? Por favor. De otro lado hay que buscar hacer eso. No de frente a la playa. Bueno, mensaje. Ayer lo tuvimos este tema, Miguel y Laura. Lo tuvimos este tema largo y tendido. No vamos a volver, pero hablamos bastante de este tema. Hay más. Johnny, historias del faro, ¿te acordás? La cancha de fútbol. La cancha de fútbol. Atajaba a un tío mío, el Picolín, y un gran habilidoso que vos lo conocés, el Clever Guerra. Sí, señor. Sí, señor. Ahí hay historias, ¿eh? Bueno. Seguramente está hablando de la cancha de fútbol que había antes de la... El faro. A ver, por resolución de la época. No, no me traes eso. Po, 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 po. Se quedaron con toda la zona allí donde pusieron la radiobase. Sí. Antes había una cancha de fútbol allí, que era el pueblo. La sensación. Algún día volverá, alguien se avivará y dirá, bueno, basta, señores, ya está. Tienen el predio del faro, ¿para qué quieren todo ese otro predio gigante? Que lo tienen utilizado, salvo el cementerio, por supuesto, ¿no? Claro. Que es muy valioso en lo histórico, pero después de lo otro... Me contaba un amigo, que mi tío Aníbal, que hacía el mantenimiento de ahí, del Hotel Cabo Santa María, antiguamente, que parece que varios se juntaban a jugar al fútbol, ¿no? Entre ellos, a veces, el tío parece que dejaba alguna labor para ir a jugar al fútbol, me decían, por ahí. Claro, ahí había un lindo lugar para una cancha de fútbol y demás. Cosas que no... que se fueron, ¿no? Acá me mandan otro mensaje, me dice, cuando era joven, me llevaban del Negro 26 a mi casa en los taxis de fierro, o de Don Barrios Padre, me dice Don Barrio Padre Celso, me dice por acá el amigo Calixto. Supongo que debe ser por los taxis de Don Barrio. No era mi abuelo, pero nosotros adquirimos la empresa de fierro cuando fierro murió, o sea que ahí hay un cortocircuito. Primero estuvo fierro y el panza, después sí vinimos nosotros. Claro. Tengo audios, ¿eh? ¿Usted quiere escuchar acá? Primero 26, pa. Acá está, acá está, escuche, escuche. Con el amigo Pocho, con el amigo Pocho allí a la cabeza. Si habremos oído a tomar vino. No, no cuente esas cosas. Perdón, perdón. No cuente esas cosas, por favor. A ver. Buen día, Johnny. Espectacular día en La Paloma. Recuerdo el faro. Recuerdo la bandera de Peñarol en la casa de Cataldi. Fá, qué punto ahí. Es recuerdos de La Paloma, loco. Vamos arriba con la primera. Salud, Sarandí. 504 barra 7. Veo que la gente está activa, ¿eh? Tengo acá... Veo que tengo que llegar yo para levantar la cuestión acá, ¿eh? No, no, usted me tira data, me saca la lengua, unas cosas. La casa de Cataldi, donde está Pro Basura ahora, para aquellos que son nuevos en La Paloma, allí estaba la casa de Don Washington Cataldi. Pasaba, estaba fumando un habano allí y pensando en las incorporaciones de Peñarol y se peleaba con Damián, ¿no? Era otro que también fumaba habano, pero se fumaba bajo el agua. Me dicen por acá, desde Antoniopoli se va González para la frontera, salía a la bagallera, nos dejaba a todos los vecinos en la puerta de casa, dice un oyente. Hola, la currica, el cine, me dicen por acá. Después tengo otro audio. Vio que usted adelantó todo, ¿eh? Si hay algo para acordarse es cuando estaba la fábrica Astra y todas las fábricas que habían acá en la vuelta, ¿verdad? Hasta acá en Arachaña había una fábrica de fertilizantes. ¡Guau! Qué años, ¿no? Y otra cosa es cuando se alquilaba todo el mes entero en verano. Las familias venían y alquilaban un mes o dos meses. De eso hay que acordarse. Y de las fuentes laborales que habían. Cómo salía Guita de acá, ¿eh? Arriba. Después me dicen por acá campeonatos de pesca. Perdón, seis fábricas procesadoras de pescado hubo en algún momento trabajando, ¿no? Increíble, ¿no? Y ahora no hay una. Y bueno, y saque el cuento usted a ver si es para festejar esto o para... Ah, bueno. Son cosas que pasan. O para sacar el cajón. Me dicen campeonatos de pesca. Muestra de comida tradicional nuestra. Hay muchas personas que cocinan espectacular. Esto es lo que se podría hacer, dice el amigo Guanto. Después me mandan por acá otro audio. Más gente aportando audio, ¿sabes? Hola, Johnny. Yo me acuerdo de un cartel luminoso muy grande en frente al Hotel La Tuna, que ahora creo que no funcionaba más, en los años 80. Y tenía la publicidad de una bebida refrescante que acá en Uruguay ya no existe. Creo que en Estados Unidos sigue. Capaz que alguien que estuvo en esa época se puede acordar de qué bebida auspiciaba el cartel del Hotel La Tuna. Se acordó el amigo Tab, dice que es. La Taberna de Parc. Ah, la Tab. O sea, me parecía, me parecía así. Que era como un asterisco, me acuerdo clarito. O sea, era como un asterisco, decía Tab. No sabía que en Estados Unidos seguía existiendo y creo que era un producto de Coca-Cola, la Tab. Sí. Que me parece que fue uno de los de las primeras bebidas refrescantes que eran cero tipo así, tipo light. No sé, tengo una idea. No me acordaba del cartel del hotel, ¿no? Claro. Sí, es una lata, una lata. Tab de bebida, estoy viendo por acá. Yo soy muy joven, ¿no? 36 años. No, no, no. Acá era en botella de vidrio con una particularidad que tenía labrados como asteriscos. Mirá que interesante, Celso, esto. La Tab fue un refresco de cola bajo en calorías producido por Coca-Cola y lanzado al mercado estadounidense en el 63. La bebida utilizaba Criclamato como edulcorante reemplazado en el 69 por la Zacarina. El lanzamiento mundial de la Coca-Cola Light en los 80 redujo sus ventas, pero Coca-Cola mantuvo la producción hasta su retirada definitiva en diciembre del año 2020. Tab, tab. ¿Qué parece el logo? Me parece que era de las primeras bebidas cola light que se había inventado. Hay recuerdos, ¿eh? Mirá que acá tengo un montón de recuerdos. Usted enciende la mecha. Este me dice, estaría bueno que también... No, pero guarden, guarden, guarden. Bueno, pero usted encendió la mecha ahora, hágase cargo. Hágase cargo de esto. Hágase cargo de que la gente más le historie. Como la gente le gusta recordar. Qué lindo todo esto, ¿no? Eso es más allá de todo, la verdad que... Es una construcción colectiva, además. Que eso está bueno. Pero creo que podemos hacer un aporte intelectual interesante para el próximo viernes, aguardando los enormes festejos de los 150 años de La Paloma. Me dice por acá, estaría bueno que también hicieran recorridos guiados como el año pasado. Después de eso, mirás La Paloma diferente. Está muy bueno, te enterás de muchas buenas cosas. Supe ver a Citarroza en caravana, me dice por acá el amigo Miguel. Después tengo algunos audios más que también llegan. El Canopus, me dice por acá el amigo Marcelo Jalés. El Canopus era un kiosco que estaba allí en las galerías donde estaba Aragona y demás. O sea, más hacia la punta. Y el Hotel Canopus. Y el Hotel Canopus. Y el Jogi estaba a la vuelta, ¿no? Que era un mercado, ¿no? El Jogi estaba a la vuelta, estaba el Hotel Canopus, estaba la inmobiliaria La Paloma, que es allí donde está la esquina Verosky. Bueno, a ver, había la tasca de David, que estaba allí al lado. Que estaba el amigo Parnas, que tocaba el... La taberna de Parnas, me dicen por acá. La taberna de Parnas, que tocaba el violín. Se ponía una... Era un personaje. Imagínate llegar a un pueblo, así, digo, balneario, y encontrarte en la tasca de David a David, con su cachira allí parada en la puerta. Y que sacara, saliera un hombre que usaba una túnica y te tocara con la violina, así, mientras tú cenabas. Eso era... Me mandan por acá a ver más audios, a ver. Buenos días, chiquilines. Una de las cosas lindas también que se perdió, que uno lo ve todo abandonado y da mucha lástima, es el paseo del puerto. Cuánta gente trabajó con sus localcitos, los programas lindos que había, la gente que venía de otros lugares al fin de semana, y ese era un lugar que era, es decir, gente, gente. La gente consumía, la gente se divertía. Era, es decir, un paseo hermoso era lo que fue el paseo del puerto. Y cómo se terminó. Che, Johnny, también, también me acuerdo que por primera vez fui al liceo, al liceo La Paloma, ahí, en el cine, en la galería. Ahí fue mi primer liceo. José, 52, barra 4. Yo fui al jardín ahí, José. El jardín estuvo ahí, el 106 estuvo ahí. Y vivía atrás yo. No, 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 pero perdón, perdón, ahí, ahí, a ver, es un tema generacional. Sí, claro. Fusó mucho más joven, Johnny, fuiste al jardín ahí, pero seguramente José lo que está hablando es del primer liceo. Claro, claro. Efectivamente fue en esas galerías, ¿no? Claro, por eso yo comentaba, después fue al jardín ahí, yo era un niño, 5 años, 30 años atrás. Claro, muchos años después, ¿no? Claro. Pero el partido de La Paloma, Liceo Parque Andrésito, ¿no? Ahora me dicen que es el liceo 1. Sí, cambió. No, cambió, cambió, sí. La denominación. Liceo Cabo Santa María, Liceo 1. Claro, Liceo Cabo Santa María. Y bueno, vendrá un 2 en algún momento, ¿no? Sí, bueno. Vendrá un 2. El Camping Andrésito con sus zonas ABC, el tren, Johnny, los paseos dentro del puerto y la pesca en el muelle de madera, la llegada de los pesqueros chicos y la compra de pescado fresco, dice Jorge. El supermercado Cruz del Sur, hoy donde está Patagonia, de la madre de Alejandro Ceguesa. La Currica, me dicen por acá, la gente recordando, ¿no? Recordando en este día gris, se presta para recordar lugares, más allá de llevar alguna noticia, se presta para recordar estas cosas lindas de La Paloma que mucha gente las desconoce porque, como tú decías, ha venido en este último tiempo, Celso, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, va a ser una instancia muy linda para poder compartir todo eso, seguramente ese viernes antes del primero de septiembre. Es programación especial. Bueno, cierre, 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 cierre. Lindo hoy, ¿eh? Linda columna hoy, ¿eh? Estuvo de todo. Me dicen por acá, ojo con las denuncias después porque capaz que los están grabando, dice. Ojo con las denuncias, me dicen por acá. Me dice un oyente que manda su mensaje. Graben tranquilos que acá... Está la grabación acá. Sí, así que, cuidado. Estamos bien parados. Bien representados, ¿no? Con la verdad, no ofendo ni temo, decían alguien por ahí. Bueno, un abrazo, Celso, querido. Bueno, buena jornada para todos. Saludos. Hasta mañana. Y mañana estaremos nuevamente a esta hora con buenas noticias. Sí, señor. Sí, señor. Un abrazo. Chau, Celso. Hasta mañana. Y mañana nos queda pendiente la grilla de... Bueno, yo quédese tranquilo que me van a pasar un adelanto y yo... Un abrazo de La Paloma. Mañana la difundimos con gusto. Un abrazo. Chau, Celso. Que pasen muy bien. Hasta mañana. Chau, chau. De nuevo, Celso. Presentó Aguabá.